Vamos ahí. Con la mano. Con la mano pierna. Seguimos caminando. Vamos, Maxi. Vamos. Vamos, Maxi. Vamos. Vamos. Vamos, Maxi. Vamos, Maxi. Vamos. Vamos. Vamos, Maxi. Seguí ese trabajo. Sigo. Atención arriba por esa pierna. Seguí. Seguí. Seguí para atrás. Arriba. Eso. Atención distancia. Y ordenado. Seguí. Dale. 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 ¡Eso! ¡Vamos, se paró! ¡Está sobrado, amigo! ¡Va! ¡Van, arriba! ¡Vamos! ¡Garra! ¡Paro! ¡Volado! ¡Manos arriba! ¡Volado! ¡Paró! ¡Dale! ¡Dale! ¡Manos arriba! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Abajo, ahí! ¡Bien fuerte! ¡Vámonos! ¡El ONGit F! ¡No sabes! ¡Vámonos! ¡Dale Daxi! ¡No hay alguien ahí! ¡Dale Daxi! ¡Cruzad, Sancar! ¿Dale Daxi? ¡Mátele venta! ¡Mátele vecto! ¡Listo! ¡Sigue empujar, chicos! ¡Sigo! ¡Kick! ¡Dale! 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 ¡Vamos!